Puedes escucharme y vas sin caer Y algo de agua en su mano Una puerta a todo el mar Hay algo lejos en todo el mar Empatía, dignidad, viente Tengo todo y nada más Que me recuerda Fíjeme Y la tierra llora Y la tierra boca Y la tierra llora Y la tierra Y la tierra llora Y la tierra boca Y la tierra llora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!